Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos al poder... Oye, a 360... A 360... Buenas tardes, don Freddy Sandoval, yo lo comprendo, don Freddy. Sí, es verdad. Porque que, óigame... Se trativea, tratavilla en local. Vale, yo lo entiendo perfectamente. Señores, buenas tardes a todos, bienvenidos a 360 grados, muchas informaciones que hay que compartir con ustedes a nivel nacional e internacional. La caldera está caliente aquí y allá. ¿No ha sido, Freddy? No, está caliente en la calle, porque hay una temperatura altísima, Elías. Ay, 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 ay. Mira, del parqueo, en lo que salí del carro y atravesé el parqueo hasta la puerta de aquí, de Telejadio América. Se me calentó el saco y cuando entré lo sentí caliente. Mire, don Freddy, y eso que usted no ha visto de 11 a 4 de la tarde, esa insolación. Ay, ay, ay. Esa insolación a esa hora es que arde verdaderamente. Ayer, el doctor Salazar hizo una explicación de cómo debe comportarse el humano en tiempo de calor, sobre todo en el verano, cómo hidratarse y cómo protegerse de las altas temperaturas. Sí. Sí, porque un golpe de calor mata a cualquiera. Que ahí explico, pues yo pensaba que el golpe de calor era una presión popular. No. Es una enfermedad que lo provoca las altas temperaturas y que marea a la gente y lo puede hasta matar. Lo tumba. Sí. Lo tumba. ¿Ha pasado en países como en Pakistán? Sí. ¿Han pasado en países donde las altas temperaturas suben hasta 40, eh? Yo... 40 y 43 grados. La primera vez que oí ese asunto del golpe de calor, cuando el presidente Leónel Fernández se iba del poder, 98... 2000. 2002. No, no, no. 96-2000. 96-2000. Ok. El ejército, o más bien las fuerzas armadas, le hicieron una parada militar de depedida. Y le entregaron un sable, una cosa. Y eso se hizo allá en el 25. La primera brigada. La primera brigada. La primera brigada. La primera brigada que ya es sede del ejército. Sí. Al fondo allá. Sí. Ya mirando como para el pueblito de Pedro Obrán. Sí. Ahí hay una gran esplanada. Sí. Que es donde hacen algunos de los ejercicios. Sí. Sí. Bueno, eso lo prepararon ahí. Y ahí le hicieron una parada preciosísima al presidente. Yo recuerdo. Ah, bueno. Estaba como jefe de esa brigada, le voy a decir, Reyes Espejo. Ah, bueno. Entonces, ahí yo estoy en la esquina izquierda de la gradería, como en la tercera fila. Yo estaba ahí. Yo recuerdo que usted estaba ahí. Y habían unos soldados que estaban en ese terreno del sol desde las 7 de la mañana. Sí. Y yo estoy así, mirando para el medio. Y me hace alguien que está hablando ahí. Mire, ese guardia, como que se está durmiendo. No, no, no. Se está mareando. Y el tira hizo así, y se desmoronó. Sí. Yo estaba ahí. Y eso no se notó porque los guardias son muy disciplinados. Se viró uno así, el otro así, y uno de medio lo cogió. Y se lo llevaron de una vez. Sí, sí, sí. Y me dice, un golpe de calor. Sí, es como dice usted, en ese tetero del sol. Sí, un golpe de calor. Que yo no sé por qué le dicen así, el tetero del sol. Y oí esa expresión por primera vez ahí. Y entonces le pregunté a la gente, ¿cómo un golpe de calor? Dice, bueno, ese muchacho probablemente es nuevo. Ellos aquí están impuestos a estar en polochecitos. Sí. Y así es que hacen todos los ejercicios. Él tiene toda la indumentaria de un uniforme nuevo. Sí. Y eso se calienta como el diablo. Sí. Matiene un fusil, matiene una pañueleta, porque era de una, de un grupo de esos especializados. Especializados. Sí, sí. Y realmente ese buniforme se calentó. Sí, sí, sí. Y ese muchacho comenzó a respirar hondos y le va faltando aire, y le va faltando aire. Y la alta temperatura de su cuerpo. Ese es el golpe de calor. Exactamente. Eso ha ocurrido con los soldados, ha ocurrido con los ciudadanos comunes. A mí me sorprendió, porque en el día de hoy se estaba esperando que una onda tropical pasase por la República Dominicana, especialmente por las costas sur del país. Pero yo no sé qué es lo que está pasando. La mayoría de las ondas tropicales se están alejando de nuestro territorio. Pero tiene una razón de ser. Vino una tormenta y se quedó altísima en el Golfo de México. Se disolvió antes de llegar al Golfo. Antes de llegar al Golfo. Y hoy, hoy, hoy miércoles, hoy miércoles, estaba esperando que después del mediodía comenzara a llover en la República Dominicana. Pero lo que pasó fue lo siguiente. Hay un nombre técnico que le llama la Oficina Nacional de Meteorología a esto. Tiene un nombre técnico que es básicamente una situación que hace que la onda tropical no se desarrolle en el país. Y entonces, la onda tropical no solamente no se desarrolla, sino que se aleja de nuestro territorio. Y sucede entonces que no llueve y ese intenso calor, ese intenso sol, pues entonces impulsa más ese calor en la República Dominicana. Y estamos hablando de temperaturas que alcanzan los 34 grados Celsius. Estamos hablando, Freddy, que usted le suma eso, un 5 grados más, 5 grados más, a esa temperatura de 34 más 5, son 39 grados. Eso es más que fiebre. Eso es más que fiebre. Y entonces, eso es lo que está pasando en la República Dominicana en estos momentos. Usted nos ve a nosotros vestidos de saco y corbata porque estamos en la televisión. No, y aquí hay una temperatura que es fría. Un aire acondicionado que a propósito me dice el camarógrafo que está torcida a la corbata. Gracias. Pues resulta que como hay que andar en la calle es con unas camisas bien ligeras o polochés bien ligeros de colores claros, blanco, crema, ¿para qué? Para evitar eso que usted estaba hablando del soldado, que hay colores, por ejemplo, el negro, que asume el calor. Y lo conservan ahí. Y lo conservan, no como el blanco, que el blanco es transparente. Fíjense bien que en los países arábicos, especialmente en la zona donde hay precisamente desiertos, de cómo visten esas personas. Esas personas visten de colores claros con lino. Y este paño que se ponen aquí es para evitar el polvo del desierto. No es para otra cosa. Eso se utiliza para evitar eso. Y los colores regularmente son claros. Eso pasa en los países donde hay mucho calor, por esa razón, para evitar la insolación. Y eso nosotros lo recomendamos aquí, vestir ropa ligeras, tomar suficientes líquidos, muchas frutas y vegetales en estos momentos que hay un intenso calor en la República Dominicana. Elías, ¿qué tú has sabido de la huelga de San Francisco? La última ocasión vi que habían más heridos. ¿Quién herido y un muerto? En el día de hoy había otro enfrentamiento con la policía. Vi que el director de la policía y el subdirector de la policía acudieron, Neyfi Sánchez, fue a San Francisco de Macorís para tratar de apaciguar la situación en esa localidad. Lo que yo me encuentro como una huelga en estos momentos, o sea, como que no la encuentro como sentido. Bueno, para el Falpo la huelga siempre ha tenido sentido en cualquier momento. Entonces ellos tienen escenario que ellos lo han preparado para eso, como el caso Navarrete, ahí en Salcedo, Moca, o en Bonao y en San Francisco de Macorís. Ellos te hacen una huelga de hoy para mañana y provocan un muerto. Sí, definitivamente a mí no me gusta esa, verdaderamente esa situación de huelga, no le encuentro sentido. Yo creo que ya eso es anacrónico. Eso de huelgas, señores, eso es a mi modo de ver anacrónico. Aquí lo que hay que hacer es protestas pacíficas. Miren, por ejemplo, la Marcha Verde. Óyeme bien, que yo no comulgo con ninguna de esas cosas de la Marcha Verde, pero yo entiendo que está bien. ¿Qué hizo la Marcha Verde? Se fue ahí al Congreso Nacional, hizo una carpa, se sentaron ahí y llamaron la atención de los medios de comunicación y no le hicieron daño a nadie. Pero no están ahí todavía. Yo no sé si están ahí todavía. Que por cierto, don Freddy, yo pasé por ahí hasta apenas me dio el domingo. De tan pocas personas que hay ahí. Cuatro gatos. Exactamente. O sea, pero llamaron la atención de los medios. Y no le hicieron daño a nadie. Y alteraron el orden. Y no alteraron el orden. No hirieron a nadie. Y llamaron la atención. Y están llamando la atención. O sea, no creo que para llamar la atención haya que tirar piedra, hay que volcar, qué sé yo, nada de eso. Eso ya, esos tiempos pasaron en la República Dominicana. Yo no creo que eso sea prudente por parte de los franco-macorizanos. Don Freddy, pero yo también le estoy huyendo como al tema. ¿A cuál? Al tema de Felipe Bautista. Pero lo estaba dejando para el medio del programa. Mira, Freddy. Mira, ya que yo, esta mañana, yo veo poca televisión. Sí. Esta mañana, llegué temprano a eso de ocho y media de la mañana. Y lo que desayunaba, prendí la televisión. Y veo que Julio Martínez Pozo anuncia. A partir de ahora, una entrevista exclusiva con el ingeniero Ophelio Bautista. Y me interesó. Claro que sí. Yo a esa hora duermo a las 7 de la mañana. Ok. Entonces me atribué y me puse a esperar ahí. No fue físicamente, pero él llamó. Una llamada telefónica. Sí, sí, porque está fuera del país. Y respondió todas las preguntas que le hicieron. Y me dio hasta pena. ¿Pena de él? Sí. Si había estado ahí, le doy el pasaje del metro o de la onza. No, pero mira, independientemente de eso. Me dio pena porque lo sentí haciendo una defensa muy débil. Él como, ya ahí entendí por qué él no le gusta ir a los medios. Parece que él entiende que él no se sabe defender. Ok. Y mira que él escribe bien. Yo lo he visto a él defendiéndose en un tribunal. Y a mí me parece que argumenta muy bien, don Freddy. Bueno, pero yo te estoy diciendo que... Lo que usted vio esta mañana. Que usted vio que no se defendió. Él no se defendió bien. Dijo que a él le quitaron la visa del 2015. Sí. Y que a sus familiares se las quitaron progresivamente durante 2016, 2017. Que ya ninguno tiene visa norteamericana. Sí, sí. Explicó que él no tiene ni cuenta bancaria, ni inversiones, ni propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. O sea que los gringos lo que están haciendo es un bulto con eso. O sea que él no tiene nada ya. Don Freddy, ¿usted cree que sea los gringos? Espérate, pero te le estoy diciendo lo que él dijo. Sí. Sobre el caso de Haití. Dijo que ciertamente él participó en varios concursos en Haití para obras. Sí. Que habló de una reconstrucción de un edificio, de un proyecto de viviendas populares. Dijo que eran 27 obras. Sí, pero unos 10 millones de dólares. Y entonces él dice, bueno, todo eso muy bien, yo gané el asunto. Pero ellos nunca desembolsaron nada. Y se hicieron las cubicaciones, se hicieron el asunto, pero ellos no desembolsaron nada. Entonces yo por la vía correspondiente le solicité los dineros. Porque cuando usted gane una obra, le dan una partida para que usted comience. Dice, cuando usted gata el dinero del inicio, van y evalúan la obra, le hacen otra ubicación y le dan otra partida. Dice, eso nunca se produjo. Por eso esas obras nunca se realizaron. Y una que se comenzó, hicieron un desembolso de tanto, y me quedaron a beber tanto y nunca lo desembolsaron. Él dijo incluso que no era una sola obra. No. Que fueron siete obras que se quedaron. Varias obras, sí. Porque precisamente el desembolso no se llevó a cabo en las referidas publicaciones. La parte más interesante de su exposición fue cuando él dijo, el responsable de esa situación que hace Estados Unidos es el ex procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito. Que como aquí yo tuve un trance judicial y no me pudieron condenar porque fue un expediente fabricado interesadamente y yo me defendí y no pudo. Entonces él cogió ese informe, lo adulteró, lo manipuló con el caso haitiano y metieron hasta un caso que él tiene en Perú. Y entonces se lo mandaron al departamento del apartamento del tesoro norteamericano, domínguez Brito. Él responsabilizó a Domínguez Brito. Y dijo que las declaraciones con relación a que hay que sacarlo del PLD son interesadas políticamente. Que son frases de campaña de Domínguez Brito. Todo esto, don Freddy, sobre Félix Bautista, me da la impresión, yo no sé si usted vio esta película, se llama House of Cards. De estrategias, de fichas que se mueven precisamente para evitar que un candidato en particular, y vamos a hablar directamente de Leonel Fernández, salga al ruedo. Porque cada vez que sale al ruedo, de alguna manera sacan una carta debajo de la manga para evitar que esta persona vaya a terciar en las elecciones. ¿Tú crees que Hipólito es parte de esa trama? Porque Hipólito fue el que dijo que Leonel era un muerto político. A usted y a mí nos llegó una información, y nos dijeron que no lo dijera, pero a mí, como periodista, no me pueden dar información, se los pido a todos. Los que no quieren que no se sepa, no me lo digan, porque yo soy periodista. Ah, fue el amigo de nosotros que nos dijo que él desayunó con el presidente. El lunes. El lunes, antes de ir a una entrevista a ACDN. Donde dijo que Leonel era el muerto. Él dijo, y de ahí cuando lo entrevistaron los periodistas, dijo, Leonel lleve a muerto. Es un vivo que lleve a muerto. Es que decirle al periodista una información es como enseñarle la carne al perro. El perro le va a saltar. Ahora, Elia, ese amigo de nosotros que nos quiere muchísimo, ¿no te va a decir más secreto? No, él me lo dice, porque él sabe que yo soy periodista. Ahora, yo guardo mi fuente. Ah, bueno, ¿lo protege a él? Yo lo protejo a él. A mí hay que matarme para decirme cuál fue, quién fue que me lo dijo. Ah, yo protejo mi fuente. De eso puede estar seguro. Yo tengo 20 años ejerciendo el periodismo para radio, televisión y periódicos. Yo mi fuente la protejo. Pues mira, don Freddy. Te me pareciste a Salvador Orguiñe. ¿Qué? Vámonos a la pausa, mal favor. Vámonos a la pausa, mal favor. Ayer estábamos en el Donald Trump. Donald Trump y Kim Jong-un han hecho una alianza estratégica. Me sacaste a los pies. No, don Freddy, ¿por qué? Porque usted está buscando que yo insulte a la gente y yo no estoy en eso. Pues le decía, don Freddy, que esta alianza estratégica entre estos dos importantes líderes mundiales hace ver lo que nosotros habíamos comentado anteriormente, don Freddy, anteriormente. Donald Trump no es ningún tonto, ningún perezoso. Y esa actitud arrogante con la que él sale haciendo, ¿verdad?, aspavientos, ¿verdad? Y esas declaraciones, algunas estrambóticas que ofrece a través de Twitter y a través de todas estas redes sociales, no es más que una estrategia mercadológica. Porque una cosa que a gente se ha olvidado de Donald Trump, Donald Trump maneja los medios de comunicación desde hace mucho tiempo. Él es un showman y hacía lo que era la televisión de reality show, fue el que inventó eso. Entonces, Donald Trump sabe manejar. Ya están saliendo la broma de mal gusto que él le hizo a Kim Jong-un. Sí. Mira, mira una aquí. Dice, uno de... La historia completa. Sí. En el encuentro entre el presidente Trump y el líder norcoreano en Singapur, se han generado sentimientos encontrados, algunos lo ven como un paso firme hacia la desnuclearización y el triunfo de la diplomacia, otros lo han criticado por darle legitimidad a un cruel ditador. Y algunos lo han seguido solo por lo meme con las bromas. Uno de esos momentos se produjo justo antes del almuerzo de trabajo con Kim, cuando los dos mandatarios estaban de pie en lados opuestos a la mesa ante los flaxes de las cámaras. Trump aprovechó la oportunidad para hacer una broma con los fotógrafos y le preguntó, ¿están tomando buenas fotos para que nos veamos bien, apuestos, delgados y perfectos? Sí. En momentos que estaban juntos entonces se veía el tamaño grande de Trump y su moña rubia. Y entonces, el chiquito rechoncho de Kim Jong-un. Sí, definitivamente sí, él se ve un poco más. Pero, amén de esas bromas, de esa situación de Donald Trump, que sabe llamar la atención y sabe utilizar eso para que hagan ese tipo de cosas, se comente en los medios de comunicación. Pero, ante las críticas de que este encuentro no fue fructífero, Donald Trump ha criticado entonces a los que denominan medios falsos. Él denomina medios falsos. Fake news. Nosotros lo conocemos con este nombre. Ahora, resulta ser que yo tengo una visión muy distinta. Yo creo que, en términos generales, las acciones de Donald Trump tienen un objetivo y han estado planificadas estratégicamente para que den un resultado positivo. Y esto, independientemente de que usted esté de acuerdo con Donald Trump, que no es santo de mi devoción, debo decirlo, sin embargo, este asunto está dando buenos resultados. ¿Por qué? Eso va en beneficio de la paz mundial. Sí. Eso va en beneficio de que se destruya definitivamente la nuclearización de las armas nucleares, valga la redundancia. ¿Y qué le dijo Donald Trump a Kim Jong-un? ¿Usted sabe lo que le dijo con relación a las bombas nucleares y a la fabricación de armas nucleares? No fabrique esas cabezas nucleares y en vez de cabezas nucleares, construye hoteles para que vengan personas turistas a tu país. Óyeme, tremenda recomendación. Que los primeros que van a visitar Corea del Norte son los norteamericanos. Yo creo que en sentido general esto es positivo para el mundo. Y no es verdad que esto tiene, esto es improvisado. Esto no es improvisado. Esto tiene una planificación estratégica, mercadológica de Donald Trump y que ha, reitero, dado resultados positivos. Mira, Elía, el periódico de la tarde, el Nacional, ahí tiene Edwin la portada. Dámale un close-up a la foto de portada, por favor, Edwin. Ese es el camarógrafo que nosotros trajimos de Dinamarca, don Freddy. Sí, ese camarógrafo es de lo bueno, bueno. Ese es bajo techo. Ese, ah, yo no sé. Miren ahí la foto, don Freddy, que usted pidió, ahí está. Bueno, ahí hay un mercado de plata, pero no la friso, qué bárbaro. No, pero él la puede buscar en el internet. En la buscación, ve. Es más fácil. Es en el mercado. Esto es en el mercado, llamado mercado nuevo, que no es nuevo, que es más viejo que acá. Sí, o sea, hay un área de vender los plátanos, la musácea, diría un amigo. Las musáceas. Dice que a pesar de la abundancia de plátano que hay, ese producto se está vendiendo muy caro y no se explica. O sea, hay mucho plátano, abundancia de producción, pero a 12 y a 15 pesos un plátano. ¿En qué es esto? Entonces, ¿cuál es el asunto? Si ellos lo compran a 3, 4 y 5 pesos en fincas, dependiendo del tamaño. Aunque el que hace la pregunta, yo no sé quién hace la pregunta, don Freddy, porque usted sabe cuál es la respuesta. Ajá. Los intermediarios. Los intermediarios. No son los productores de plátanos los que están vendiendo los plátanos, son los intermediarios. Son los que tienen, miren ahí la foto, qué bonita. Ah, bueno, ahí está. Eh, son los propios intermediarios. No, pero vamos a hacer el recorrido. Sí. Supone que el plátano grande lo compran en finca a 5 pesos. Sí. Bueno, pero... Bueno, 4 caros a 5 pesos en finca. No, porque dice, dependiendo del tamaño, a 4, 5 y 6. Ok. Pero promediamos a 5, el grande. Pero entonces ahí vienen los intermediarios, la cadena. Sí. Dice que el camionero que lo compra se lo trae al mayorita. Sí. El camionero tiene que ganar su dinero. Sí. El mayorita lo manda al distribuidor. Sí. Y el distribuidor lo lleva al consumidor. O sea, son 4 pasos. Sí. Vamos a poner que se gane un peso cada uno. Pero lo primero que le voy a decir es que... O sea, que el de 5 sale a 9. Sí. Y entonces el último que lo compra se gana 3 pesos. Sí. Porque da 12 pesos. Y es el que menos trabaja. Sí, es el que menos trabaja. Eso es así. Miren, don Freddy, lo primero que le voy a decir es que el transportista de carga de los víveres le va a adicionar a eso el costo de los combustibles, la goma y todo lo demás. Eso es lo primero que ellos alegan, los transportadores de cargas. Lo segundo es que en cada una de esas intermediaciones hay personas que quieren ganar dinero. Y la verdad que el consumidor es que paga la cuava de 12 a 15 pesos la unidad de plátano. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero para un producto tan... Yo te diría, bueno, está escaseando. No, no está escaseando. Miren la gran cantidad de plátano que hay ahí. Ahí hay un mundo de plátano. Y usted va por la carretera. Sí. Y usted se encuentra con los productores vendiéndole a usted y le venden un racismo de 150 pesos. Sí. Con mucho plátano. Mucho plátano. Sí, es cierto. Entonces yo creo que en definitiva... No, y además debieran estar más baratos porque sucede y viene a ser que el flamante ministro de Agricultura, Osmar Benítez, es el principal productor de plátano del país. Don Freddy, no me digas eso. Osmar Benítez es el principal productor de plátano del país. Sí, señor. Ah, pero él no debería vender esos plátanos de plátano, don Freddy. Y usar el tráfico de influencia del cargo para bajarlo. Pero por Dios. Sí. Es así, don Freddy. Ay, Dios. ¿Usted cree que yo te puse eso, güey? ¿Usted está igual que Donald Trump? Definitivamente, don Freddy. A mí me hace falta, porque hay muchísimas cosas en la sociedad que uno la ve y no la entiende. Sí. Pero yo tengo un amigo que lo ve claro todo. ¿Sabes quién? No, dígame. Don Luis García. Ah, sí, sí. Yo tengo que pasar por donde él para que me explique dos asuntos. Sí. Por ejemplo. Si la reelección va o no va. ¿Qué? ¿La reelección presidencial? Sí, porque yo tengo entendido que la constitución lo prohíbe. ¿Hay un impedimento constitucional, don Freddy? Pero la constitución es lo más fácil de... Lo más fácil de modificar. Yo vi una declaración hoy de Víctor Masalles, que es el obispo de la diócesis de Baní, que él decía que aquí la ley es, por ejemplo, el código penal, el código penal no se ha aprobado en el país porque al gobierno y a los partidos políticos no le interesa. Porque cuando se quiera aprobar una ley, hasta la constitución de la república se reforma para permitir la reelección. Y, pero no, la que bajó... Dijo Víctor Masalles. La que bajó duro, 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 duro hoy fue la... Así se... Así se emergen. No, así se emergen es la presentadora de televisión. Menos era la del empresariado. Circe Almanza. Circe Almanza. Esa bajó durísimo. Me dijo, aquí el país está perdiendo la fe en la justicia. Pero ¿por qué? Dice usted eso. Oh, porque aquí la justicia se ceba contra todo el mundo, menos contra la corrupción pública. Sí. Aquí cuando los banqueros cayeron todos presos y le cantaron 5, 6, 7, 10, 15 años. Y usted no ha visto nunca un político preso. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La corrupción pública aquí no se castiga. Por eso hay que hacer tanta corrupción e impunidad. Porque ellos saben que no les pasa nada. Y eso, Freddy, que usted no vio a un señor que agarraron porque se robó un racimito de plata. Y lo metieron preso, Freddy. Pero, no, 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 no. Definitivamente, yo estoy de acuerdo con Circe Almanza. Aquí hay que poner ejemplos para evitar la corrupción administrativa en el país. Debe haber, la palabra que ahora se ha puesto de moda, régimen de consecuencias. Sí. ¿Por qué? Porque si usted le pone un castigo a una persona que ha hecho de la cosa pública lo que no debe hacer, que es cogérselo para él, pues la población dominicana va a tener un ejemplo de lo que se hace con las personas que precisamente se cogen lo que no es de ellos. La cosa pública. Óigame cómo se llama. Cosa pública. Eso no es de nadie. Eso es de la población dominicana. Y usted administra la cosa pública. Sí. Aquí hay gente que se cree que son dueños de la cosa pública. Y hacen de la cosa pública lo que les da la gana. Y como no hay rémenes de consecuencia, realizan y hacen y actúan como que nada le va a pasar. Y yo creo que hasta que esto no ocurra, hasta que no haya persecución verdadera de la corrupción administrativa, aquí van a seguir ocurriendo cosas en el país. Y por eso yo estoy de acuerdo con que se encaucen a las personas que se sospechen que están tomando dinero de la cosa pública. Aquí hay personas que lo nombran en la administración pública. Y lo primero que preguntan es, ¿qué hay en el cargo? ¿Cuál es el vehículo que le toca? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es? ¿Cuáles son las ganancias en ese cargo? Nunca pregunta, ¿qué se hace en ese cargo para beneficio colectivo, para beneficio del país? Ya, me gustó tu discurso. Señor, gracias por participar con nosotros en 360 grados. Eso esperamos mañana. Gracias. 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 Gracias.